El viernes aprobamos por unanimidad, en realidad creo que, no sé si un aconsejano, pero creo que en realidad casi todos, una resolución en donde le solicitamos al Intendente el 35% de aumento de los empleados municipales retroactivo a enero y le solicitamos la urgente composición de la Junta Evaluadora que está por el Estatuto del Empleado Municipal, que creemos que esto es una vergüenza que no se esté haciendo porque ya se había solicitado en el 2012 y se había tomado desde el Ejecutivo el compromiso de hacerlo, así que esperemos que esto sea, que nosotros nos vamos a tomar el compromiso de aceptar el aumento de las tasas que va a rondar el 30%, que es una cosa más que razonable, no así la tasa de seguridad y higiene que se la vamos a discutir de otra manera, pero bien, bien porque hemos trabajado de forma constructiva entre todos los concejales y fundamentalmente queremos la recomposición salarial para los empleados municipales que realmente están muy mal están muy mal, nosotros le solicitamos la resolución del 35%, entendemos que es un resorte del Intendente, esto siempre lo hemos dicho, es función de él gastar el dinero y también dar los aumentos, pero sabemos que el empleado municipal de las categorías inferiores está muy bajo y esto es producto de que durante 10 años o 12 nunca se ha hecho la Junta Evaluadora, entonces en el segmento de temporario mensualizado a categoría 5, por ejemplo, hay más de mil personas, eso significa que nunca los ascendieron, nunca los evaluaron y esto es una injusticia que se produce lamentablemente y ahora en un tema de inflación como la que tenemos, se desnuda el problema y realmente el empleado municipal cobra muy poca plata.